Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de la Habana. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que tremolan patria para todos.